Gracias. Gracias. Un porbelín en el suelo y una gran ira que sube, un barato de princesa, un mago acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza, un barato de tristeza, un mago acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Y me dijeron si de un deseo, preferiría un rabo de nubes, que se llevara lo peor y nos dejara el querube. Un barato de princesa, un mago acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barato de princesa, un mago acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barato de princesa, un mago acero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza.